Cuando uno ama cualquier cosa sirve para recordar El vestido viejo de la linda amada tiene gran valor Y ese poquito de su perfume que quedó en el frasco Sobre el cristalero mostraba aquel cuarto Que fue el escenario de un gran amor Y hoy lo que encontré me dejó más triste Un pedacito de ella que existe Un fino cabello en mi almohadón Me hizo recordar de todo nuestro amor vivido Porque aquel fino cabello perdido Si esto va empapada en nuestro sudor Cuando uno ama y no vive junto a la mujer amada Cualquier cosa tonta es un gran motivo para uno llorar Se apagan las luces y ha llegado la hora de ir a la cama Y uno comienza a esperar por quien ama Como si la amada se llegue a acostar Y hoy lo que encontré me dejó más triste Un pedacito de ella que existe Un fino cabello en mi almohadón Me hizo recordar de todo nuestro amor vivido Porque aquel fino cabello perdido Si esto va empapada en nuestro sudor El video de los esfuerzo 超ó Sí esto va a correr Ese O Y El mejor drafto Y Ven El mejor drafto S